Federico Sánchez, él está en contra de la vacuna, porque su hijo nació, dice que perfectamente sano, y falleció a los tres años después de ponerse una vacuna. Federico, ¿de qué vacuna se trataba? Buenos días. Buenos días. Pues se trata de la vacuna, bueno, son varias, porque no solamente una, porque prácticamente todas las vacunas llevan tóxicos, pero la vacuna que le afectó más a nuestro hijo era la Infanrix Hexa, del laboratorio GSK. ¿Y a usted le dijera a los médicos que era consecuencia de la vacuna, que su hijo se había puesto enfermo y había finalmente fallecido? En privado sí, algunos sí, pero públicamente jamás lo harán. Estaba entre los efectos, lo que le ocurrió a su hijo estaba descrito en los efectos de la vacuna. Pues en la ficha técnica aparece, por ejemplo, la hipotonía o los espasmos también aparecen en los posibles causas adversas. ¿Estaba en algún grupo de riesgo su hijo? Pues no, se supone que no, pero bueno, ya al final descubrimos, analizamos las vacunas en un laboratorio en Estados Unidos, en Doctor Data, que está reconocida por la Unión Europea, y nos llevamos una grandísima sorpresa al descubrir que las vacunas que analizamos tenían entre un 30 y un 200% más de hidróxido de aluminio del declarado en la ficha técnica del proyecto.